Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, el día de hoy nos toca la semana número 3 de Aritmética y vamos a hacer el tema de mezcla, ¿no está bien? Entonces, este es un nuevo tema quizás para muchos, ya que creo que en primer y segundo no se lleva a este tema, así que en tercero vamos a hablar sobre mezcla, ¿y qué es una mezcla? Ahora, el tema de mezcla no es complicado, porque mezcla lo vemos en nuestra vía diaria, ¿no? Ustedes cuando combinan ingredientes, ¿no? Hacen mezcla, por ejemplo. Ustedes a veces combinan el agua con la leche, ¿no? Lo combinan y al final se vuelve uno solo, por así decirlo, y eso es una mezcla. Otra mezcla puede ser, cuando haces tu cuaker también, ¿no? Echas el sobre del cuaker, ¿no? Y con el agua. Y al final se forma algo espeso, ¿no? Cuando ya es hierro y todo lo demás. Entonces, ¿esas son mezclas? Sí. Pero ahora, hay tipos de mezclas, ¿no? Como ustedes saben, hay muchas mezclas, pero en este caso vamos a hablar solamente de líquidos. Entonces, usualmente se hacen mezclas de líquidos. Ahora, también hay casos donde vamos a hacer mezclas de productos, ¿no? Que puede ser vino, o de repente arroz, de repente café, ¿no? Dependiendo. ¿Y cómo así? Entonces, en estos casos, en este tema se van a ver ejercicios donde tú combines, por ejemplo, vino de 8 soles con vino de 5 soles y con vino de 10 soles, ¿no? ¿Qué pasaría si a un empresario se le ocurre combinar los tres? ¿No? O sea, lo une a los tres. ¿A cuánto tendría que vender? Entonces, con este tema, ustedes pueden sacar más o menos a qué cantidad, o la cantidad exacta a la que tienen que vender los tres vinos, ¿no? Entonces, eso vamos a ver en el tema del teórico. Entonces, comencemos con la parte teórica. En la parte teórica, vamos a conceptualizar qué es una mezcla, ¿no? Qué es una mezcla, la unión de varias sustancias. Aunque comercialmente se puede afirmar que mezclas el procedimiento que tiene por finalidad reunir artículos o sustancias de una misma especie, tratando de obtener varios precios diferentes, ¿no? De varios precios diferentes, uno en común para ellos. Entonces, como es el tema, la mezcla es la unión. Entonces, vamos a ver casos, ¿no? Por ejemplo, el primer caso va a ser el precio medio. Entonces, más o menos, ¿en qué consiste? Consiste en determinar el precio de la mezcla, conociendo los precios unitarios, o sea, las calidades y las proporciones, cantidades de cada uno de los ingredientes. ¿Cómo así? O sea, por ejemplo, cuando hay leche o un atún, ¿no? Un atún, por ejemplo, tiene distintas marcas, o sea, calidades, ¿no? O sea, hay, no sé, atún florida, atún, no sé, hay distintos atunes, ¿no? Entonces, esos atunes que hay son de distintos precios y de distintas cantidades también, porque no siempre son iguales. Entonces, ¿qué haríamos si lo quiero vender en uno solo, no? Entonces, ese tipo de ejercicio vamos a ver ahora, ¿no? Un ejemplo, ¿cuál sería el precio, o cuál es el precio de la mezcla que resulta combinar 36 kilogramos de té a 15 soles el kilogramo, con 22 kilogramos de té a 12 soles el kilogramo, y con 42 kilogramos de té a 30 soles el kilogramo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero identificamos la cantidad de cada tipo de té, ¿no? Porque al final tenemos que mezclarlo todo. Bueno, entonces decimos, la cantidad de 36, el que está a 15 soles el kilogramo. 22 kilogramos, el que está a 12 soles. Y el 42 kilogramos, el que está a 32 soles. Ahora, pero, ¿este 30 soles qué es? Por un kilo. Pero, ¿cuántos kilos hay acá? 42. O sea, ¿cuál es el costo parcial? O sea, el costo de este producto del té. Multiplicas, ¿no? 42 por 30, 1260 soles sería el costo de este té. El otro igualito, 12 soles por kilogramo, o sea, 22 por 12 sería 264 soles. Y el primer té, el precio unitario está a 15 soles el kilo. Multiplicas 36 por 15, 540. Luego, ¿qué haces? Sumas estos costos y sumas las cantidades. Después de sumar los costos y cantidades, esto de acá lo divides. Es decir, el costo total entre la cantidad total. De tal manera que deduces, ¿qué cosa? Que un kilogramo, ¿cuánto está? 20 soles con 64 céntimos. ¿No? Obviamente, ¿esto qué significa? Que 100 kilogramos, ¿cuánto cuesta? 2,064 soles. De todo. Uniéndolo todo. Pero tú quieres saber cuánto cuesta el kilo. Entonces, si quieres saber cuánto cuesta el kilo, tienes que dividirlo, ¿no? Y te sale 20 soles con 64. Entonces, ¿cómo puedo ir el precio medio? ¿No? El precio de un producto de una mezcla fácil. Simplemente multiplicas la cantidad por el precio. ¿No? Si son varios, multiplicas, ¿no? Cantidad 1 por precio 1 más cantidad 2 por precio 2. Así sucesivamente. Dependiendo cuántas cantidades sean, obviamente. O cuántos tipos de productos sean. Sobre la cantidad total, ¿no? Que sería la suma de cantidades. Cantidad 1 más cantidad 2. Así sucesivamente. Por lo tanto, ¿cómo sería? El costo total entre la cantidad total y el precio medio de una mezcla. Ese es el primer caso que vamos a ver. Sencillo. Ahora, en el siguiente caso, vamos a hablar sobre el método de lasma. ¿Está bien? Ahora acá cambia un poquito. Pero es la misma idea. ¿Sí? No es otra cosa. Es lo mismo. Fíjense. Consiste en hallar las cantidades de cada ingrediente, conociendo el precio medio, los precios unitarios y la cantidad total. Entonces, cuando se mezcla un vino de 43 soles, por ejemplo, el litro, con otro de 27 soles el litro, dice, resultando en total 128 litros, ¿no? A 32 soles el litro. O sea, te están diciendo que te dan el precio del litro de dos vinos. Pero cuando lo unes, estos dos vinos, dice que reúne 128 litros a 32 soles el litro. O sea, la venta te están diciendo cuánto lo vende la mezcla, ¿no? Te dice, ¿qué cantidad se tomó de cada uno? O sea, ¿cuántos litros de acá hay? ¿Cuántos litros de acá hay? Entonces, la fórmula, digamos que te podría ayudar en el primer caso, pero es muy distinto, porque acá te están dando el dato del precio medio. Pero falta hallar las cantidades de los vinos. Entonces, ¿cómo sería? Lo que tenemos que hacer es decir, primero, para el precio unitario de 43 soles, le ponemos que hay una cantidad de A litros. Y para el precio unitario de 27 soles, hay belifros. ¿Luego qué hacemos? Luego lo que tenemos que hacer es ver e identificar cuánto es el precio medio. 32 soles, te dicen, ¿no? Cuando se mezcla, está 32 soles. ¿Qué hacemos? Acá se hace lo que se llama ganancia o pérdida. En este caso le llaman método del ASFA. Pues se llama ganancia y pérdida. Entonces, si te das cuenta, estaba 43 y el otro estaba 27. Este de acá, ¿qué pasó? Ganó. ¿Cuánto ganó? 5. Este de acá, ¿cuánto perdió? 11. O sea, acá sería la diferencia, 11. Y acá, ¿cuánto ganó? 5. ¿Y esta relación para qué te sirve? Para poder identificar el valor de cada de A y B. ¿Por qué? ¿Por qué A qué va a ser igual? A va a ser igual a 5K. ¿Y B a qué va a ser igual? B va a ser igual a 11K. O sea, profe, la relación de la ganancia y pérdida tiene que ver, sí. ¿Está bien? Entonces, por esa razón, se multiplica por una constante K para igualar A y para igualar B. Ahora, pero como tú sabes, la cantidad A más cantidad B, ¿a qué es igual? A 128 litros. ¿No? Porque la suma de esos dos te va a dar el total, ¿cuál? Simplemente sumas y te sale que K vale 8, ¿no? 16K es igual a 128, K vale 8, reemplazas 5 por 8, 40 y 11 por 88. ¿Qué significa? Que de 43 soles, el litro, ¿cuánto hay? 40 litros. Y de 27 soles, hay 88 litros. Entonces, ya identificamos de esa manera. Entonces, el método del ASPA básicamente consiste en eso, ¿está bien? Restar, dependiendo, obviamente, ¿no? Porque a veces el costo medio, que usualmente pasa, el costo medio siempre va a estar entre el costo más caro y el costo menor, ¿no? Es lo más lógico. Y vamos a la última parte, que es la mezcla alcohólica, ¿no? Cuando mezclamos alcohol, sucede lo mismo, ¿no? Ahora, pero ¿cuál es la diferencia? Hay que saber reconocer en qué consiste el alcohol. Porque muchas veces cuando compramos alcohol, decimos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa un alcohol de 90 grados, no? Significa que el 90% es alcohol y el resto es agua, ¿no? O sea, si tú tuvieras 100 litros de alcohol, 100 litros de alcohol, y te dicen, este 100 litros de alcohol es de 90 grados, ¿qué significa? Que 90 litros de acá es alcohol puro y que 10 litros es agua. ¿Por qué? Porque el 90% es alcohol y lo que sobra que tiene que ser agua. Entonces recuerden eso, ¿está bien? Lo mismo sucedería si te dicen, ¿no? Una mezcla alcohólica de 75 grados significa que el 75% es alcohol y el resto es agua. O sea, los grados significan el porcentaje del alcohol que está en el recipiente. ¿Qué pasa si te dicen una mezcla alcohólica, ¿no? O una mezcla de alcohol puro. Si te dicen una mezcla de alcohol puro, asumes que es de 100 grados, ¿no? Ahora, entonces, no necesariamente te van a decir que es de 100 grados, no. Te pueden decir solamente así, una mezcla de alcohol puro. ¿Está bien? Listo. Ahora, ¿y cómo se halla? Por ejemplo, este, si yo combino, si los alcoholes es igual que el precio médico. ¿Está bien? O sea, ahora, en el anterior caso, era precio. Ahora va a cambiar porque los grados son los que varían. Cuando tú combinas alcohol, ¿qué varía? Los grados, ¿no? Por ejemplo, si combinas un alcohol de 90 grados con uno de 75 grados con uno de 80 grados, obviamente que la mezcla de estos tres va a ser menor, ¿no? Menor que 90, de repente que 80 y que 75 va a ser mayor, obviamente, ¿no? Pero, ¿cómo lo hay? Fácil. Los volúmenes que tenga, ¿no? Se multiplican por los grados. O sea, el volumen 1 por grado 1. Volumen 2 por el grado 2. Volumen 3, así suavecidamente. Y lo dividimos entre la suma de volúmenes que tenga cada alcohol. Nada más. Un ejemplo, a ver, para aplicar. Si se mezclan 18 litros de alcohol de 70 grados con 24 litros de alcohol de 80 grados y 8 litros de alcohol de 90 grados, ¿cuál es el grado de la mezcla? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fácil. Primero identificamos cuánto es de volumen tiene cada uno. El primero tiene 18, el segundo tiene 24 y el tercero tiene 8. Ahí está. Identificamos los volúmenes. Ahora, los grados de cada uno. El primero tiene 70 grados, el segundo 80 y el tercero 90. ¿Qué dice la propiedad? ¿Cómo hacemos para hallar el grado de la mezcla? Multiplicamos el volumen 1 por el grado 1. Ahí está. Más el volumen 2 por el grado 2, más volumen 3 por el grado 2. Sobre la suma de volúmenes. Y el grado medio, el resultado de eso sale 78 grados. O sea, la mezcla de estos tres tipos de alcohol es cuánto te da 78 grados. Entonces, de esa manera, a veces algunas farmacias combinan en este caso. Para poder hallar de repente o dar un producto medio por la ciencia. Listo. Ahora, la pregunta sería, ¿pero qué grado tiene el agua? Entonces, el grado del agua es 0 grados. ¿Está bien? Entonces, es importante que lo sepan también, ¿no? Porque a veces combinan con agua, ¿no? Biciprofi, si se combina con agua, ¿cómo se haría? Entonces, eso vamos a verlo después, ¿eh? En los ejercicios. Bueno, vamos entonces al tema. Son 8 ejercicios. Ya saben cuál es la metodología, ¿no? O la forma de la tarea que es copiar y explicar los ejercicios. Así es que, todo lo en la teoría se va a aplicar en los ejercicios, por si acaso. Entonces, comencemos. Pregunta número 1. ¿Qué dice? ¿A cómo debe venderse el hifro de vino que resulta de mezclar 40 litros de 2.50, el hifro, con 30 litros de 3 soles el hifro, y 30 litros de 4 soles el hifro? Entonces, para comenzar, te están diciendo, ¿a cómo debe venderse? O sea, te están pidiendo el precio, el precio medio. Por lo tanto, nosotros sabemos cuál es la fórmula del precio medio. ¿No? Lo hacemos de frente, aplicativo, porque estos son problemas aplicativos. No son difíciles, ¿sabes? El precio medio, ¿cómo se halla? Se halla multiplicando. Primero, la cantidad del volumen por el precio. O sea, la cantidad sería 40 por el precio, que es 2.50. Más el segundo precio, o el segundo volumen, que es 30, por su precio, que sería 3 soles. Más el volumen, que es 30, por 4 soles. Y eso lo dividimos entre qué? Entre el volumen total, o sea, 40, más 30, más 30. Ese sería el volumen total. Simplemente te resolvemos. 40 por 2.50. Si no me equivoco es 100, ¿no? Vamos a ver de frente. 100, 190, 310. 310. Acá sale arriba. Sobre la suma, acá sale 100. ¿Cuánto sale esto? 3, 10. ¿Qué significa? Que el precio medio, ¿cuánto es? 3 soles 10. O sea, ¿cuánto lo venderían si combinan estos 3 vinos? Lo venderían, ¿ah? 3 soles 10 el litro. ¿No? Un litro lo venderían, así. Entonces acá me ponen qué cosa hemos aplicado, ¿ya? Me ponen la fórmula también. ¿Saben? La fórmula es la explicación, ¿ah? Eso está en la teoría. Si empiezo la teoría, ¿saben cuál es la fórmula que estoy explicando? Listo. Me ponen la fórmula y el nombre de la fórmula. Muy bien, vamos a la número 2. ¿Qué dice? Si mezclamos 150 kilogramos de arroz de 4 soles el kilogramo con 200 kilogramos de arroz de 360 el kilogramo y 100 kilogramos de arroz de 450 el kilogramo, ¿cuál es el precio de un kilogramo de esta mezcla? Muy parecido y la misma fórmula que el caso anterior. O sea, precios medios también. ¿Es así? Entonces también aplicamos en la fórmula de precios medios. ¿No? Ya saben cuál es la fórmula. Lo apuntan, ya saben cuál es la explicación ahí. Y sería cantidad, que es 150 kilogramos, por el precio que es 4 soles, más cantidad, la segunda que es 250 kilogramos, por el precio que ahora sería 360, más 100 kilogramos que sería 450. ¿Listo? Y al final, ¿entonces qué se divide? Se divide la cantidad total. O sea, 150 más 250 más 100. Esa es la fórmula, ¿no? Me ponen la fórmula y el nombre de la fórmula. ¿Está bien? Y acá resolverlo, ¿no? Fácil, no está tan complicado el tema, ¿no? No está tan complicado. Acá sería 150 por 4, 600, más 250, por 3,6, sería 900. 900, más 100 por 4,5, 450, sobre la suma de esto que sería 500, ¿no? 500. Entonces arriba queda, si no me equivoco, mi, este, no, 1750, ¿no? Ah, no, 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 1950 sería, 1950, sobre 500, ¿está bien? Eso sería entonces. Ese es el precio, el precio en medio. Muy bien. Entonces, ¿cuándo sería 1950 entre 500? Sería 3,9, ¿no? 3,9 soles, obviamente. ¿Qué cosa? El kilogramo. O sea, la mezcla, ¿cuánto va a estar? 3,9 soles el kilo, el kilogramo de la mezcla de esos tres productos, ¿no? Que es arroz. Ya saben, la explicación es poner la fórmula de este ejercicio y el nombre de la fórmula. ¿Sabes? Esa es la explicación, a por otro caso. ¿Listo? Vamos a la número 3. A ver. Ahora nos vamos al tema de mezcla alcohólica. ¿No? ¿Qué dice? En un tonel se mezclaron 15 litros de alcohol de 80 grados con 20 litros de alcohol de 90 grados y 25 litros de alcohol de 72 grados. ¿Cuál es el grado de pureza de la mezcla? Entonces, acá se aplica una nueva fórmula, ¿no? Que era de grado medio. ¿Y cómo sería grado medio? También había una fórmula, ¿no? La ponen, por favor. Que sería la cantidad de litros o el volumen, que se dice, no, volumen, que sería 15 el primero, por la cantidad de grados, que era 80. Más, el segundo caso sería la cantidad de litros, que sería 20, por el grado, que serían 90 grados. Más la cantidad de litros, que sería 25, por su grado, que sería 72. Esto lo dividimos sobre la cantidad total, que sería 15 más 20. La cantidad de litros, obviamente. Más 25, que son los volúmenes, ¿no? Son volúmenes. Entonces, multipliquemos arriba, a ver, de frente, sacamos la calculadora. Sería 15 por 80, más 20 por 90, más 25 por 72. Entonces, ¿arriba cuánto sale? Sale 4.800. Sobre, sería 15 más 20 más 25, que sería 60. 60. Dipitiendo, sale 80, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que el grado medio, ¿cuánto va a ser? 80. 80 grados, obviamente. Entonces, ¿cuánto es el grado de pureza de la mezcla? 80 grados. ¿No? La explicación, ¿cuál es? Copiar la fórmula. Obviamente, otra fórmula, ¿no? De grado de mezcla, que también hemos visto en la teoría, por si acaso, también lo mencioné. Y el nombre de la fórmula, por favor. Nada más. Esa es la explicación. ¿Listo? Vamos a la cuadra. ¿Qué hice? En un tonel de 100 litros de capacidad, miren, se echan 40 litros de vino de 6 dólares, 50 litros de 8 y se completa con agua. ¿A cómo sale el litro de la mezcla? Entonces, en este caso, ¿cómo lo planteamos? Es la pregunta que muchos se hacen. Esta es una pregunta muy distinta, ¿no? Profe, ¿se puede aplicar también lo que hemos hecho? También. ¿Cómo? A ver. Profe, me dicen que en un tonel, la verdad. Hay que tener en cuenta esto. En un tonel, vamos a dibujarlo así, el tonel. Dice que tiene 100 litros de capacidad. ¿Ya? 100 litros de capacidad. Ahora, ¿eso qué significa? Que está vacío. Solamente está vacío, pero está por llenarse con esto. Se echan 40 litros de vino de 6 dólares. O sea, supongamos que se echan primero los 40 litros. ¿No? Y estos 40 litros, ¿cuánto están? 6 dólares. ¿Ya? Sigamos. Luego se echa 50 litros de 8 dólares. ¿No? Ahí está. Y al final, se echa, se completa con agua. O sea, se va a completar con cuánto. Si 50 más 40, ¿cuánto falta? 10 litros. ¿Y esto qué viene a ser? Agüita. ¿No? Y en este caso, el agua no cuesta, al parecer. Porque, o sea, solamente lo que cuesta, ¿qué es? El vino. ¿No? Entonces, lo que te piden al final es cuánto sale el litro de la mezcla. Ahora, ¿cómo sería? Sería de esta manera. Decimos, profe, entonces me están pidiendo el precio medio. Entonces, yo recuerdo que el precio medio era igual a la cantidad por el precio. ¿No? O sea, 40 por 6. Más... 50 por 8. Más... ¿Y entre cuánto se divide entre la cantidad? ¿No? O sea, se divide entre el total, que sería 100. O sea, 40 más 50 más... Y ya sabemos que suma 100 litros. ¿No? Y si se dan cuenta, cuando tú combinas con agua, el vino pierde... Pierde... Este... Precio, ¿no? Porque se está multiplicando, se está sumando más en un cero. Entonces, eso me lo pone, ¿no? Eso va a quedar como una conclusión. A ver, ¿a vería cuánto quedaría? 240 más 400... 400... 400... Este... Ah, no, no. 640. Sobre 100. Lo dividimos y sale... 6,4... Dollaritos. Listo. Ese es el precio medio. Ahora, ese es el por litro de la mezcla. Pero hay que analizar esto. ¿No? ¿Qué conclusión sacaríamos de acá? Y eso es la explicación que creo que me hago. Aparte de la fórmula. Sería de que... El agua hace... De que el precio medio disminuya mucho más. ¿No? Porque como no vale nada, por así decirlo, el agua... Porque tú cuando metes agua, por ejemplo... En vino... Eso no es lo que cuesta. Lo que cuesta... Es el vino, obviamente. Porque eso es lo más caro. El agua no cuesta en ese caso. ¿No? Entonces... Digamos que tiene que ponerlo como conclusión. ¿No? Debido a que el agua no tiene un valor. ¿No? ¿Qué sucede? El precio medio... Dismi... Disminuye. ¿No? Listo. Bueno, vamos con la número 5. Ya saben cómo tiene que explicarlo. Con una conclusión por ahí. Vamos a la 5. A ver, la 5 no es tan fácil. ¿Qué dice? Se quiere preparar 30 kilogramos de café de 12 soles. ¿Ya? El kilogramos. Para lo cual se dispone de cantidades suficientes de café de 9 soles de kilogramos y 14 soles de kilogramos. ¿Qué cantidad se debe emplear de cada uno? Entonces, este problema es muy parecido al ejemplo del método 2. ¿No? ¿Cómo era? A ver. Lo que tú tienes es... Se quiere preparar 30 kilogramos de 12 soles. Entonces... Vamos a poner esto. Vamos a suponer... Vamos a suponer... Que acá hay café. ¿Ya? Este es el café 1. ¿No? O el café A. Aquí hay más de café A. Esto va a ser el café B. ¿Sí? Este es el café B. Se dice que cada uno... Si tú los... O sea, lo unes de estos cafés. Lo mezclas de estos cafés. Te va a formar un café de 30 kilogramos. ¿No? Pero ¿cuánto está eso? Está 12 soles. ¿No? O sea, la mezcla de estos dos cafés te da 12 soles. Ahora, pero te dan de dato que él está 9 soles y que el otro está 14. ¿No? Entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿No? ¿Cómo lo haríamos? Entonces, acá aplicamos ganancia y pérdida. ¿Se acuerdan? Entonces, pero para eso hay que definir qué cantidad tiene cada uno. Entonces, voy a definir las cantidades acorde a lo que me salga. Entonces digo, ¿cuánto ganó de 9 a 12? De 9 a 12 ganó 3. ¿No? Cuando se mezcló. 3 soles. Y este de acá ganó, perdió. Perdió valor. ¿Cuánto perdió? 2. Entonces, ¿qué se hace con la ganancia y la pérdida se igualan? ¿No? Y aquí se igualan. Se igualan al valor de acá. ¿No? ¿Qué sería? La cantidad total que le podemos decir que esto es la cantidad total a, o mejor m, m, kilogramos. ¿Ya? Pues acá la voy a corregir. Ahora sí. Le vamos a poner que en a hay m kilogramos. Y que acá hay n kilogramos. Y como se acuerdan en la fórmula que decía, que lo podemos multiplicar por una constante k y por una constante k. ¿Y qué te va a dar? Que m es igual a quién? A 3 por k. Y n, que es igual a 2 por k. Según el criterio. ¿No? Según el criterio que hemos aprendido en el segundo método. Ahora. El siguiente paso, ¿qué sería? Decir, pero las cantidades totales. O sea, la suma de este café o este café subpeso. ¿A qué te da igual? A 30. Porque el total es 30. Entonces, ¿qué digo? M más n es igual a 30 kilogramos. Entonces, ¿cuánto sería? 3k más 2k, 5k. ¿Cuánto vale k? Vas a dividir el 5. K vale 6. Por lo tanto, aquí te están pidiendo las cantidades de cada uno. O sea, sería 3 por 6, 18 kilogramos. Abajo, 2 por 6, 12 kilogramos. Entonces, usando el método del ASPA, ¿no? Que yo le llamo ganancia y pérdida. Obviamente, ganancia y pérdida. Se sale, o te sale ese ejercicio. ¿Sabes? Lo ponen el nombre. Y un poco la explicación. Te voy a ver acá. ¿Listo? Eso se ha hecho como un ejemplo. Se ha hecho un ejemplo en la parada teórica, por si acaso. Bueno, vamos a la 6. Vamos a la número 6. ¿Qué dice la 6? La 6 me dice, una cierta cantidad, ¿no? De azúcar que cuesta el 120 soles el kilo. Se mezcla con 100 kilos de azúcar de 180 soles el kilo. Si el precio medio de la mezcla es 142.50, hay a dicha cantidad. Muy bien. Entonces, a ver. Si se dan cuenta, solamente me dan el precio de 1, ¿no? Me dan el precio de 1, pero no me dan su... ¿Cuántos kilos? Solamente dicen que esta cantidad de azúcar se mezcla con 100 kilos de azúcar de este precio. Y la mezcla de estos dos te da lo de acá. Entonces, lo que podemos hacer es poder aplicar también ganancia y pérdida. Y sales más rápido, ¿no? Entonces dibujemos, ¿ya? Supongamos que acá tenemos la azúcar, la primera azúcar, que sea el azúcar A. Y acá tenemos el azúcar B. ¿Está bien? Otra vez. Ahora sería azúcar. Entonces, la primera dice que vale 120 soles el kilo. Y la segunda vale 180 soles el kilo. Pero, en esta de acá te da la cantidad, que es 100 kilos. Pero en el otro no. Entonces, al otro le voy a poner M kilogramos. Luego, el total de kilos no me importa. Lo que me importa es su precio, ¿no? O sea, cuando tú mezclas A y B, ¿qué te da? Ahora, el precio de medio de la mezcla es 142.50. Y lo ponemos ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver la ganancia y la pérdida. ¿Cuánto se ganó acá? El 120 soles, ¿cuánto gana su precio y medio? Lo restamos y te sale 22.50. O sea, la ganancia que tiene es 22.50, ¿no? Y en este caso, 180 soles pierde valor. ¿Y a qué sería igual esto? Sería la diferencia de 180 menos 142.50. Si no me equivoco, sería 37.75. O 37.50. Listo. O 37.5, ¿no? 37.5. Ya está. Entonces, ya tenemos el precio de la mezcla en ese caso. Ahora, lo que debemos hacer es comparar, ¿no? Entonces, hay una comparación, ¿se acuerdan? Se comparaba la diferencia. Decíamos, este 22.50 se multiplica por una constante K, ¿no? Y decimos, M, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 22.50 por K. Y esto de acá, ¿qué va a ser igual? ¿No? El 100 kilogramos en este caso. 100 va a ser igual a 37.5. Pero por K, obviamente. Entonces, si quieres hallar cuánto hay acá de M en kilogramos, ¿qué hacemos? Esto pasa a dividir. Sería 100 entre 37.5. No lo dividas, déjalo así. ¿No? Porque lo que tú quieres es hallar K. Ahí está K, ya lo hallaste. ¿Qué hacemos? Lo reemplazamos acá. Y decimos, M, ¿a qué es igual? A 22.5 por 100 entre 37.5. Y ahí debería salirte el valor. ¿No? En kilogramos. En esa multiplicación. ¿Qué? Lo podemos hacer con la calculadora. Que sería 60. ¿No? 60 kilogramos. 60 kilogramos. Ahora, de repente, algunos dirán, profe, pero también puedo aplicar la fórmula de precio medio. También puedes usarla. ¿No? La fórmula de precio medio. Que dice, precio medio, ¿a qué es igual? Es igual a la cantidad, que sería 120. Bueno, M digo. Por el precio, que es 120. Más. La cantidad, que acá sería 100, por el precio, que sería 180. Sobre. El, la cantidad total, que sería 100 más M. ¿Y esto qué es igual? El precio medio era igual a 142.50. Y también salía de esa manera. Lo podías resolver. Lo pasabas a multiplicar y te salía. ¿Sabes? Solamente estoy haciendo con esta forma, para que vean, ¿no? Que es un poco más sencillo. Ahora, eso también es un poco más práctico. Porque, ¿qué pasaría si fueran 3? 3 azúcares. O 4 azúcares. ¿No? Digamos que sale más fácil la relación. En cambio, con la otra fórmula, es un poco más complejo analizar. ¿Eh? Listo. Vamos a la número 7. Ya para acabar la penúltima. ¿A cómo sale el litro de una mezcla de 10 litros? De vino, de 8 soles 40, con 8 litros de 9 soles, y con 12 litros de 12 soles. Entonces, ya, esto es fácil, pues, ¿no? O sea, te están diciendo a cuánto sale el litro de una mezcla, o sea, el precio. Entonces, estamos aplicando el precio medio. Bien, acá me ponen la fórmula, por favor, del precio medio. Que es cantidad por precio, que sería 10 por 8, 40. ¿No? Por su precio, más la otra cantidad, que sería 8 litros, por su precio, que sería 9. Más la cantidad, que sería 12, por su precio, que sería 12. Entonces, entre la cantidad total, que sería la suma de 10, más 8, más 12, ¿no? La cantidad. Y esto te va a dar el precio medio. ¿Arriba cuánto saldría? 10 por 8, 40, 84. 8 por 9, 72. 12 por 12, 144. La suma sale 300. Y abajo, ¿cuánto sale? La suma sale 30. ¿La división cuánto sale? 10. ¿Qué significa? Que el litro de la mezcla, ¿no? Sería 10 soles el litro. Entonces, me explican, ya saben cómo, ¿no? Me ponen la fórmula, y también me ponen el nombre de la fórmula que estamos aplicando. ¿Está bien? Listo. Esa está la teoría, ¿no? Y volvemos a la última. Ya para despedirnos. ¿Qué es nada que dice la última? Un comerciante tiene 12 litros de vino que cuesta 5 soles el litro. Si se agrega cierta cantidad de agua, se obtiene un precio medio de 4 soles el litro. Calcular la cantidad de agua que se agregó. Interesante pregunta. Entonces, vamos a ir a ver. Vamos a dibujarla. Vamos a dibujarla. Es bueno a veces dibujar, para más o menos ubicarla. Dice, un comerciante tiene 12 litros de vino que cuesta 5 soles el litro. Entonces, acá hay 12 litros. Y esto está 5 soles el litro. Pero, ¿qué pasa? Dice, si se agrega cierta cantidad de agua, ¿no? O sea, le echas agüita, pero no te dice cuánto. Dice que se obtiene un precio medio de 4 soles el litro. O sea, todo esto, junto, vale 4 soles el litro. Ahora, pero yo no tengo cuántos litros hay acá. Entonces, hay que ponerle que hay X litros. ¿Está bien? ¿Y cómo sería el precio medio? Porque vean que el precio medio, ¿a qué es igual? A 4 soles. Entonces, aplicamos la fórmula de precio medio. Que dice, precio medio, ¿no? Que sería 4 soles, ¿a qué es igual? 4 le pongo. Es igual a la cantidad por su precio. ¿Cantidad cuánto es? 12. Por su precio, que es 5 soles. Más cantidad, que sería X, por su precio. Pero, ¿cuánto está el agua? No te dice, por lo de 0. ¿No? Ese sería su precio. X por 0. Ahora, entre la cantidad total, que sería 12, más X litros. ¿Qué hacemos? Resolvemos, ¿no? Una ecuación, 12 por 5 es 60, X por 0 es 0, y ese 12 más X pasa a multiplicar al 4. O sea, sería 4 por 12 más X. El 4 pasa a dividir, sería 60 entre 4, 15. El 12 pasa a restar. ¿Cuánto vale X? 15 menos 12, 3. O sea, ¿cuántos litros de agua se echó? Se echó 3 litros de agua. Nada más. Entonces, aplicando la fórmula, ¿no? La primera fórmula que hemos aplicado de la primera forma, sale el ejercicio. ¿No? Sencillo. Entonces, el tema de mezcla, como se da cuenta, no es complicado. ¿No? No es complicado. Es fácil. Son los temas más fáciles que hay en aritmética. ¿No? Es simple, sencillo, preciso, rápido. Entonces, si les ha gustado, chicos, el tema, ya me lo dirán en clase. Y me confirmo, por favor. ¿Sí? Bueno, espero que hagan bien su tarea. Ya nos estaremos viendo en la próxima clase. Muchas gracias. Chau, chau. Hasta luego. Chau.